Hola, estamos planeando el viaje y nos vamos a ir hoy a La Baja, empezando en Guaymas, directo a Guaymas, mañana nos vamos a Loreto y pasado mañana a Mulegé y regresamos a Loreto y luego ya de regreso. En el King Air del Albertini, ya está listo. Hoy eres bien, a veces quise perderte y empezar otra vez, de olvidarme quién eres. Sin dolor no existe el amor, yo sufriría mientras viva por ti. Si las estrellas se alinean sin fin, es que nacimos tú a mí y yo a ti, hasta el final. Acaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón. Dispara fríamente a quemarropa, te juro que me haces un favor. Después de ti no existe nada nuevo, sin todo cuanto tuve te lo di. Queriendo por tu amor tocar el cielo, resulta que el infierno me gané. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Y solo porque tú me vendiste por unas monedas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Carry on Cause nothing really matters Too late My time has come Send shivers down my spine Body's aching all the time Goodbye everybody I've got to go But I'll leave you all behind I'll pass the truth I'm home I don't want to die I saw the tough wish I'd never been But home I see a little silhouette I'd like to walk a man Scaramouche, scaramouche Will you do the pandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo Galileo I'm just a poor boy And nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this warmstrosity Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, you will not let you go Let him go Bismillah You will not let you go You will not let you go Never, let him go Let me go No, no, no No, no, no Mamma Mia, Mamma Mia Mamma Mia, let me go Beelzebub, has the devil put aside for me For me, for me So you think you can stop me and spit in my eye So you think you can love me and leave me to die Oh baby, get this bitch to me baby Just gotta get out, just gotta get right here Right here Yeah 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 ¡Aplausos!